Fin de semana largo, estamos aquí en el complejo La Salada, director de deporte Julio Toro y este importante encuentro de fútbol femenino. Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días Nelson, Martín, audiencia. Sí, como bien vos dijiste, arrancamos el lunes tempranito, un lunes periado, un lunes distinto, con actividad de fútbol femenino y bueno, como verán ya están jugando los primeros partidos. Los primeros partidos en un día que pinta caluroso, pero lindo para disfrutar en este complejo que está hermoso. Sí, la verdad que está muy lindo el día. Esperamos justamente que hicieran estas temperaturas, que acompañaran, que el clima no nos tirara lluvia, que era lo que marcaba en primer momento el pronóstico. Pero bueno, está todo listo para que se dé una buena jornada y como bien, bueno, mencionamos al principio, acá tenemos representativos de todo el distrito, estamos hablando de un evento distrital. Estamos viendo, si no me falla, atrás de espalda el primer partido que tenemos acá, gente de Ferrey y Ascensión, ¿puede ser? Sí, están jugando en la primera cancha, a ver, la primera cancha está jugando Ascensión contra Ferrey. Y en la segunda cancha está jugando Arribeños contra Arenales. Bueno, eso es lo interesante, compartir y darle, fomentar lo que es este fútbol femenino, que va en crecimiento lo que es a nivel distrital y posiblemente el año venidero tengamos algún torneo ya del distrito. No, no, seguramente. Justamente en todos los pueblos ya se está formando lo que es un equipo de fútbol femenino y a partir de esta acción nosotros lo que buscamos es promover justamente eso y que las chicas se sigan animando, se vayan sumando. Se suelten. Se suelten y próximamente, ¿quién nos dice que tengamos una liga, como bien vos dijiste? Sí, también acá, a lo mejor en el verano, este lugar es muy lindo como para disfrutar y pasar el día y bueno, comerse un asadito, compartir entre ellas mismas y poder jugar un partido de fútbol. Tal cual. Es un lugar hermoso, como bien dijiste, y bueno, no va a faltar ocasión para que los invitemos a ustedes también y podamos compartir acá. Bueno. Y también tenés árbitros que son chicos que están trabajando en la liga, están trabajando, están dirigiendo el partido. Bueno, creo que es una convivencia muy sana y muy amena me parece. Sí, 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 sí. Vuelvo a repetir, más allá de que en la cancha apremie al deseo de ganar, nosotros volcamos esto a una experiencia meramente recreativa y que se lleven una linda sensación de lo que pasaron hoy y de lo que vivieron hoy. Bueno, creo que es una muy buena idea de la dirección de deporte, fomentar estos deportes que a lo mejor en este caso recién está teniendo sus primeros pasos en lo que es el distrito de Arenales y fomentarlo y darle más aliciente, ¿no? No, ni hablar. Aparte, justamente en un mes muy particular donde hablamos de la concientización del cáncer de mama. Así que bueno, tenemos toda una serie de cosas que se van sumando y como verá, se puede brindar este espectáculo. Un espectáculo que va a continuar hasta qué hora, Julio, aproximadamente. Sí, yo calculo que ya al mediodía, algunas hace mucho que no están jugando, así que ya se estaban quejando de tener que jugar tres partidos. Sí. Así que bueno, calculo que al mediodía vamos a buscar el tercer tiempo. El tercer tiempo, lo más interesante, como decíamos, el encuentro, la interactuar entre ellas mismas, participar y compartir para un cierre de jornada bárbaro. Exactamente. Bueno, esperemos que todo nos acompañe y todo esté en nuestro favor para que sea así como bien lo decís. Julio, muchas gracias por estos minutos y felicitaciones por esta idea de promocionar distintos deportes desde el área para que realmente esto vaya creciendo día a día. No, no, la verdad que yo de mi parte el agradecimiento es a las chicas, ellas hacen posible este evento y a todos los profes que están acompañando la movida. Yo lo único que hago es gestionar nada más, ellos son los que responden, así que el agradecimiento es a ti y ese para ello.